Pueblos incomunicados y el desbordamiento del río Baluarte, son todavía los estragos del paso del huracán Huilla, por el sur de Sinaloa, por lo que cientos de personas no pueden todavía regresar a sus hogares. En el municipio de El Rosario fueron inundadas algunas comunidades al margen del río Baluarte, el agua estuvo a punto de salir al malecón, donde decenas de personas se reunieron para ver la intensidad del agua, lo que no se había presentado en varios años. En medio del río quedó Maquinaria y algunos camiones de una empresa que se dedica a la extracción de materiales pétreos, el agua subió tan rápido de nivel que los trabajadores no alcanzaron a sacarlas y fueron arrastradas por la corriente. Personal de protección civil pedió a los pobladores, quienes viven cerca del río Baluarte, que se trasladaran a albergues para evitar accidentes, debido a que continúa lloviendo en las zonas serranas. En algunos tramos de la carretera Mazatlán, Tepic, el agua impedía el tránsito, por lo que elementos de la Policía Federal impidieron el paso hacia la zona sur desde la comunidad de Villa Unión, el Mazatlán. Mientras que en el municipio de Escuinapa, las rachas de viento provocaron la caída de postes de energía eléctrica por la carretera hacia Teacapan, dejando incomunicados a todos sus habitantes. Pues la gente de Teacapan dice que unas estas desbaratadas, no nos dejan pasar, a ver hasta cuándo vamos a estar aquí, dijo Rubí, quien no pudo entrar a su pueblo. Sin embargo, algunos corrieron el riesgo a bordo de motocicletas para llegar hasta las comunidades incomunicadas y ver a sus familiares. Pues si tenemos que ver a la familia, como está, no tenemos comunicación con nadie, estamos preocupados y conseguimos motos para ir, para saber de ellos, para saber qué está pasando, ¿estamos bien preocupados?, aseguró Jesús Alfredo. La Comisión Federal de Electricidad requiere levantar todos los postes para garantizar el libre tránsito, a pesar de que ya cortaron la energía eléctrica para que algunos pobladores pudieran ingresar en motocicletas. Hasta el momento las autoridades han dicho que solo fueron daños materiales y trabajan intensamente en restablecer los servicios para que las personas puedan regresar a sus hogares.